¡Buenos caras amigas! Voy a hacer de comer tacos dorados de papa Miren que colorada, siempre digo que bien colorada Pero mi cara siempre es colorada Mi cara siempre es tarosa Voy a hacer de comer Lo que les digo Y voy a agitar el vlog Pollo para pagar la renta con Leo Y Angel se fue un ratito con la Melanie Amigas se me olvido platicarles Que el día de la piñata de Anaya y AJ Todos estaban malitos AJ estaba malito Anaya estaba malita Larlene y Juliana estaban malitos Estaban vomitando con diarrea Y todo hasta Larlene se tuvo que ir temprano Porque tenía mucha diarrea A mi mucho vómito Y el niño también estaba vomitando Y el niño como que vomitó Y después empezó a sentir bien Y estaba jugando y bailando un ratito ahí con los niños afuera Pero Larlene se sentía mal Y tenía escalofríos y todo eso Entonces se tuvo que ir Y para el otro día tenía que manejar todo el día a Mexicali Y eso se fue mal Estaba parando vomitando y con calentura Pero se tenía que ir Porque hoy salía su vuelo a Monterrey Hoy lunes Salía su vuelo a Monterrey Y pues no lo podía perder Y de hecho todavía iba mala Todavía llegó mala para allá Con vómito Es lo mismo que tuvimos nosotros Pero yo no tuve vómito ni nada Pero Ángel y los tuvieron Este Así que yo creo que nosotros se los pegamos O O no sé Pero bueno Ya estamos mejor Ya estamos de regreso amigas Este Estoy editando vlog ahorita Así que ahorita se los subo Sale buenas tardes Ya estoy aquí de regreso Disculpen que no había grabado mucho Estaba un poco ocupado Y aparte No había sentido bien Estaba Parece que estaba como un payaso Cuando se prendía el micrófono Cuando estaba alrededor de la gente Este Andaba bien Pero ya en la noche me sentía Muy mal Me dolía mucho La Acá Pero aquí estamos Ya estamos ya En lo que viene siendo La primera hora De la tarde Han pasado ya 40 minutos De estar aquí al aire Y bueno Vamos a ver que tal nos va Estamos saludando a toda la gente Hoy Que viene siendo ya martes Segundo día Segundo día de la semana A ver como nos va Saludos a todos ustedes Me hice un corte de pelo Muy diferente Si pueden ver No me gustó mucho Porque lo quería más Más grande Para podernos peinar para atrás Y dejármelo de lados Pero bueno Ahí estamos Saludos a todos ustedes Pásenla bien Gracias por vernos Y aquí estamos Desde los estudios De La Favorita Ándele pues Saludos Amigas Buenas noches Como están No les había grabado En todo el día Porque me desvelé Primero que nada Anoche me desvelé Y después En la mañana Tenía junta Con el equipo De bienes y raíces Con el que empecé A trabajar Para enseñarme Un nuevo programa Con el que voy a estar Trabajando y así Entonces llegué Y me sentí A bien cansada Y me acosté a dormir Un rato Hasta mi mamá Fue la que hizo La comida y todo Hizo calabacitas Con carne Y frijolitos Que le quedó Muy delicioso Perdón Ahorita le voy a ir a decir Que le quedó muy rico Y estaba cenando Estoy guardando vlog Y ahorita Que se termine De guardar este Lo voy a subir Y voy a empezar A guardar el otro Porque son como Dos o tres Y también ya mañana Sale cafecito de olla Espero que les haya gustado Porque para este entonces Que ustedes vean este video Ese ya Ya debe haber salido Y bueno Este también Lo que tengo que hacer Es que la banda Con la que voy a tocar Se llama banda Corazón del Valle No sé si ya les platiqué Amigos Pero voy a estar en la banda Bueno Ni siquiera sé Porque yo pienso que sí Pero no me han dicho Como que bienvenida Ya estás en la banda Pero yo pienso que sí Se mira como que va Para allá la cosa Entonces me estoy aprendiendo Todas las canciones Son un montón Como quince Y pues son canciones De como tres Ya conocía más o menos Pero las demás Me las tengo que aprender Y pues estoy Batallando todavía Un poquito con eso Todo este mes De abril Vamos a tener Tocada los sábados Así que Me urge aprendérmelas Para este sábado Y es martes Pero sin leerlas O sea Lo menos que pueda leer También Tengo que decirle A ver si mi suegra Me hace el favor De arreglarme el saco Porque me queda Un poco grande De los hombros Y de De las mangas Y el pantalón Me queda grande De abajo Pues del ¿Cómo se llama? Las bastillas Ocupo que me le suba Poquito Y Ahorita de hecho Le voy a llamar A preguntarle Si puede arreglarmelo Y pues es lo que Estaba haciendo Amigas Ya voy a trabajar Con el equipo De bienes y raíces Es prima de pollo No sé si ya les conté Y voy a hacer lo mismo Que hacía en otra compañía Me voy a encargar Del papeleo Solamente que esta vez Ya voy a estar trabajando Más de la casa En vez de la oficina Y pues a mi me conviene Porque estoy con Leo Y aquí estoy en la casa En chinga Trabajando igual Pero Este no voy a No me van a pagar por hora Me van a pagar por file O sea por casa Cada casa que se cierre Me pagan Entonces pues Me conviene la verdad Trabajar de aquí De la casa Ocupo una scanner O una printer Y Y ya Holders Y cositas así pues De oficina Que ocupo aquí en la casa Ocupo un escritorio chiquito Para ponerlo aquí en la esquina Y ahí me pongo a trabajar Aquí en la esquina Esta de la cocina O ahí en la sala No es que ahorita Aquí hay más luz En la cocina Este Y pues muchas cosas Que se han juntado Que les quiero platicar Amigas Este De serme suerte En lo de la banda Y pues si Que más les quiero platicar Mi hermana ya se fue Pero bueno Ya nos hicimos la idea Hace rato me llamó Me llamó por video Y pues si Creo que es todo Por ahorita Cambio y fuera Amigas estoy bien enojada Con Leo Porque Leo nomás Hace un cochinero Y no me quiere ayudar Para nada Y estoy bien enojada Porque miren Siempre ensucia la sala Mucho Se trae todas las cobijas Y tira todos los cojines Al piso Y ya me tiene bien cansada Y yo me enojo con él Di algo Leo Te hablan Pero yo estoy viendo algo Si porque estoy ocupado Viendo algo el señorito Que no puede ir a ayudarme Bueno vamos a limpiar rápido amigas Nos vemos ahorita Díganle que ya no haga cochinero Tú cabrón Buenas noches amigas Ya subí tres vlogs Subí uno para mañana Otro para pasado Otro para el viernes Así que ya se están subiendo dos Uno ya se subió Ya está arriba en YouTube Y el otro se va a subir Hasta mañana En la madrugada Y el otro hasta pasado Mañana en la madrugada Y mientras pues Subí blogueando aquí Pues hoy ya llegó Y está Puntando unas canciones Para el fin de semana Ya se no y todo Mi mamá hizo calabacitas Con carne y frijolitos Y pues ya nos vamos a dormir amigas Muy buenas noches Que descansen O mañana O buenos días O buenas tardes Que es ahí Donde nos están viendo Este Bueno No olviden suscribirse Darle like Compartir Prender la campanita Y tocho morocho Bye Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? Estoy Bueno Más bien Acabo de subir Al cafecito de olla Ya está arriba Ahorita le voy a dar promoción Le voy a dar promoción En Instagram En Twitter Facebook Leo está de llorón Está bien malito De la garganta Tiene anginas Y está de llorón Quiere que vea la tele con él Quiere ver The Good Doctor Pero le estoy diciendo Que ya se acabó la temporada Se lo voy a poner en la tele ahorita Y bueno Fui por Ángela a la escuela Bueno Hace rato Ahorita Acabamos de venir De ahí Ahorita te pon Papi Ponle a tu hermano Vampirina Este acabamos de venir Antes de ir por Ángel Estaba en la casa De la mamá de Pollo Porque Me va a arreglar El traje de la banda Porque me queda grande El saco Y poquito el pantalón De la cintura Y así Bueno a lo que le puedes llamar Cintura de lo que yo tengo Este pero bueno Le quedaba un poquito flojo Y Y el saco Y ahí pasé Ya se Lo hiciste Este después pasé por Ángela A la escuela Y había una Señora que vende cosas Ya venden duritos Y cosas así Raspados Y se compraron Unas papitas ellas Y yo me compré Un Un Starbucks mediano Siempre me compro El grande Pero ya voy a empezar A comprar mejor El mediano O el chiquito Así Menos gordura Este bueno Dejenme promuevo El El cafecito de olla Y pues Seguimos aquí en la casa Trabajamos que Bueno Los trastes están limpios Nomás tengo que lavar Tengo que Mapear Tengo que limpiar bien la mesa Lavar el mantel Tirar las basuras Y Y eso pues Tender la cama No la he tendido Recoger el cuarto Etcétera Etcétera Ok Nos vemos amigas Saludos aquí estamos ya Este Hoy llegué un poquito temprano Pero Un poquito temprano Casi nada Una hora y media Llegué temprano Pero No había tráfico Hoy si me encontré Un tráfico Completamente vacío Pero aquí estamos Ahora todos ustedes Gracias por estarnos viendo ahí A través de Nosotros los chilos Gracias Este Hoy Estoy aquí con mi compadre Explosivo Saludos Saludos a Toda la banda Que sigue a Nosotros los chilos Ahí está Y tienes tu canal de Facebook Digo perdón Youtube 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 Ya le llevamos Ya llevamos 50 viewers Ahí es lo bueno Es lo bueno Empezamos con 5 Todo lo que caiga es bueno Todo lo que caiga es bueno Esperábamos hacerle El millón de views En este año Ahí va Ahí va A lo que veo Vamos en abril y 50 No caigo Bueno No se preocupen Lo importante son los suscriptores Que esos sigan cayendo Que sigan cayendo Vamos a platicar de un tema Este A ver que piensan ustedes Ya saben Déjenos sus comentarios Para poder leer Este En el próximo video Este Que Cuál es Que Que opinión Tuvo más fuerza Si la de La que nos inyecten A nosotros O la del Maestro Que con su Minibat Piensa conquistar al mundo Nos da risa y todo Pero igual Igual puede ser Puede ser ¿No? Igual un bate Puede ser Que te salve No creo Pero igual te puede ayudar Hasta cierto punto Si lo creo ¿No? Pero que tú Te sientas seguro En clase Con un Ay porque mi maestro Trae un bate No le digas nada Porque No creo No creo Honestamente Igual Si un alumno Ya de cierta Edad Sabe que tienen el bate En cierto lugar Hasta el mismo Puede lastimar al maestro Con el bate Tiene su Su pro Y sus contras Claro que sí Está como Que el estado de Oregon O de Washington Que ya les dieron Una autorización A los maestros Para tener pistola Ah serio No sé No sé en qué Washington No sé Alguna parte De los Estados Unidos Se habían autorizado ya Pero igual siguen Con la Política Tienen que ir a clase Tienen que ir a una clase especial Que no era así Como que Ah Simón Dele pistola Simón No no Obviamente van a tener que ir A lugares donde Hacen este tiro 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 al blanco Tiro al blanco Tiro al blanco Tiro al blanco Estamos con el mundo del bate Que el morro se pone Trae la pistola Si un morro quiere Lastimar al maestro El maestro se va Pierde un poquito La noción Donde están sus alumnos Así como han llegado Con ciertas cosas Los alumnos a la clase Imagínate que un alumno De la misma clase No Cuántos alumnos No hemos visto Que pelean con su maestro Ya Ha estado subiendo A Chile Ha estado subiendo Bastante eso Así que ahí tenemos Que tener cuidado Y que de repente Les den un bate Obviamente no lo va a poder Usar en contra de ese alumno Por obvias razones Pero el alumno Posiblemente con él Le dé al maestro Pero yo creo que Si debería Si debería haber Como una 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 Yo digo porque Pues yo también Tú como yo somos papás Somos padres de familia Pero si mi morro Se está portando Así de grosero Donde le pone la mano Encima al maestro No va por Así con todo respeto Por huevos Exacto Pues que se lleve Su madrazo Del maestro Pero imagínate O sea El maestro se mira De una edad Digamos Ya grande O sea Ya se mira grande Le pone Este Este El muchacho Al maestro Le pega Igual si el maestro Se haya defendido Los papás Se hagan Demandado Exacto Pero yo pienso Que ahí es donde Debe haber la línea Donde sabes que Tu morro se pasó A lanza Es un cabrón ¿Por qué no lo metemos Un rato A un A un juvenil A un juvenil Y que tengan un programa Para esos tipos de jóvenes Así como Como hacen esos programas De televisión Donde quieren meter morritos No sé cómo se les llama Pero igual creo que Si te sientes con muchos Muchas agallas Para pegarle al maestro A ver si es cierto Un programa específico Especial Para Soldados ¿No? De bootcamp ¿Qué les llaman? ¿Cómo tipo bootcamp? Tarea Pero algo más fuerte Estaba viendo yo Una Una película Que se la recomiendo Se llama La cuarta enmienda O la cuarta Orden Algo así No recuerdo En Netflix Acaba de salir esta semana Habla De un caso específico De unos jugadores De fútbol americano En México No recuerdo Si era en la década De los setentas O ochentas Pero yo no sabía Que tenía Que desde hace mucho tiempo Era la fanaticada mexicana Tenía Fútbol americano Por el fútbol americano En las cárceles Pero bueno Es una historia Verídica Donde miras Cómo era la vida Dentro de las cárceles Pero tenías trato especial Si eras un jugador De fútbol americano Ah Órale Si pertenecías A los pecos Creo que eran los perros Así Los perros No recuerdo el nombre El equipo Pero eran los perros La cosa aquí que voy Es enseñarles Ese mismo tipo de vida A estos jovencitos Una cárcel específica Que no sea un trato De tu salami Con tu pan O lo que sea Quieres comer A trabajar Gánate tu comida Gánate todo esto O sea Hacer lo que realmente sea Una cárcel Un castigo Porque aquí Como Yo tengo amigos Que trabajan dentro De lugares Que son muy peligrosos Obviamente Hasta ellos Tú siendo un oficial No puedes No puedo llegar Y golpear Aunque me haya pegado No puedo llegar A golpear A un preso Ahora imagínate Dentro de un Convucam A un chamaco Igual tampoco Pero que hay un cierto Límite Que si les permitan Para que se reformen Tal vez estoy mal Pero igual Si yo sé Que tengo un hijo Que se siente muy Pues a ver Órale Que le pegas a un maestro Que poca mauser Y más cuando Si te fijas mucho Los maestros Ya son mayores Es que Yo entiendo Que hay maestros Y le está hablando Alguien que le quebraron Tres reglas En el lomo O sea Hay maestros Y le estoy hablando De esas reglas Grandes Como que las hacían No sé De ramas de huizache No sé qué Macíceso Pero igual Eran muy macíces Y me quebraron tres Dos de madera Y una de plástico Entonces Igual Esos maestros No se te olvidan En tu vida O sea No se te olvidan Te marcan Te marcan De por vida Porque dices tú Ese maestro Usted va para abajo Yo voy para arriba Lo he querido ver al maestro Pero no para ponerlo en la madrina Sino para ver Qué ha sido en su vida Porque obviamente No se ganó un recuerdo En un estudiante Bueno Porque no te ayudó Pero en este caso Hay maestros Que yo lo entiendo Pero no es para que Lo agarres a madrazos No Ese es mi punto de vista Señores Se los dejo Porque ya vamos a entrar Al aire Vamos a ver el tema Muy buen tema Ahí se los encargamos Opinen Déjenos saber qué rollo Vamos a ver qué dicen El tema número dos Que aquí No sé Si Si es más De hombría O más de De no sé Cómo ver este tema Porque ya salió la vacuna Una vacuna Que pretende Dice Que los hombres Pudiésemos ponernos Esa vacuna Y nos funcionaría Como un anticonceptivo Ay Imagina Ya me imagino Ganando el diente Órale O sea No La cosa aquí es Tú Pollo Sí, sí, sí Como macho Alfa Alfa Eso no tiene que ver Yo me imagino con machismo Yo creo que no Mucha gente lo mira como tal Te pondrías La vacuna anticonceptiva Mira Yo creo que si yo Anduviera De coscolino Ajá Sí Ok Si anduviera Si anduviera de coscolino Ajá Si te la pondrías Para no andar regando herencia Sí, sí, sí Ok Pero Indiscutiblemente Pero si tienes una pareja estable Sí La cual tenemos Lo hablas así como pareja De no tener más hijos Ajá Cuidarse uno al otro Ajá Pues yo pienso que sí, ¿no? Porque también si estás poniendo A tu pareja en ese proceso Igual, ¿no? Pues hay que pasarla igual, ¿no? O sea Compartir el mismo Compartir el mismo O sea Porque muchas Las mujeres automáticamente Van a decir Ándale Para que vean lo que se siente Para que esto Para que lo otro Porque las mujeres Es lo que realmente Es su sueño, güey Sí Ah, sí, sí, sí Poniéndonos Teniendo O teniendo bebés, ¿no? Exacto Ya han dicho Experimentos Experimentos Pero la cosa aquí es Las chavas Siempre te dicen Y estoy malhumorada Ahora que tienes, mi amor O sea ¿Qué te pasa? Seguro estás en tus días, gorda O sea, mi amor Como le digas Ahora te imaginas Que sea al revés Que te diga Hola, gordo ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ah! Ay, yo Tú no estás en tus días No, pero me acabo De poner la vacuna O sea, me vale Son efectos secundarios Efectos secundarios Porque los efectos secundarios Precisamente son Obviamente Que andas también muy cachondo Ah, órale ¿O qué? Pobres morras Yo no sé qué Pero si el vato Quería tres por semana Ahora van a ser Mínimo Nueve o doce Mínimo Mínimo Y teniendo en cuenta Que Requiere para no tener Cáncer de próstata Veintiún veces al mes Pues usted calcule Más o menos Cómo le vaya Pero la cosa aquí Haciendo cuentas Y todo Haciendo cuentas Y todo este rollo Le pregunto yo a usted ¿Nos quieren ver Malhumorados? ¿Nos quieren ver Adoloridos? Porque dice que duele Que duele bastante La inyección Dice uno de los efectos Obviamente es que duele ¿Tolera más que una Inyección de penicilina? Yo pienso que sí Imagínate Esa sí duele Es que no te puedo decir Porque cuando van a poner Una inyección Para la infección Ya sea ¿Quiere pompa o brazo? No, pues brazo ¿Eres izquierdo O derecho? No, pues soy derecho Oral Te ponen en la mano izquierda Para que utilices O al contrario Si eres zurdo Zurda Pero a la hora De la vacuna anticonceptiva Para el hombre Que mismo que el doctor Te diga ¿En el izquierdo O en el derecho? O sea Imagínate ¿Qué lado va? ¿Derecho o izquierdo? Imagínate No, o sea Eso es lo que a mí Es una pregunta Que a mí me viene A la mente Yo sí digo Uno como hombre Pues igual Si no quieres tener familia Yo preferiría Hacerme la vacectomía ¿Qué onda mías? Nomás para invitarlas Al cafecito de olla Ya está listo Vayan a verlo ¡Gracias! ¡Gracias!